Secretaría de Comunicaciones y Transportes 120 años comunicando a México Con más de 50 años de experiencia y un gran compromiso con México Caminos y Puentes Federales, Capufe opera y administra la red de caminos y puentes de cuota más grande del país Por una infraestructura de altas especificaciones se realizan los desplazamientos terrestres y cruces de personas, vehículos, equipos e insumos de todo tipo de mayor volumen y frecuencia en el país Para ofrecer condiciones de tránsito fluido y seguro Capufe opera en la ciudad de Cuernavaca, Morelos El Centro Nacional de Control, único en su tipo en el país Desde este centro, que cuenta con avanzada tecnología y personal altamente capacitado Se realiza el monitoreo de las plazas de cobro y del flujo vehicular lo que permite una operación eficaz También se realiza la supervisión del cobro de peaje y telepeaje a fin de garantizar que se lleve a cabo con eficiencia y transparencia Además, desde el Centro Nacional de Control se verifica la operación del sistema de atención 074 para el servicio de los usuarios de Capufe que funciona las 24 horas de los 365 días del año En caso de una ponchadura, un desperfecto mecánico, un repentino malestar en la salud del conductor o de sus acompañantes los usuarios pueden llamar al 074 para solicitar ayuda El operador que recibe la llamada de inmediato lo hace del conocimiento de los operadores de grúas quienes acuden a prestar el servicio El operador que recibe la llamada de la ciudad 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 Si se trata de un accidente los operadores de inmediato canalizan la solicitud a las ambulancias o unidades de atención médica prehospitalaria así como a los operadores de las unidades de rescate en caso de que sea necesario También a través del 074 se puede obtener información acerca del estado de las carreteras tarifas de peaje tiempo estimado de los recorridos el clima y sobre cualquier otro tipo de información útil ¿Me puede decir de qué estado y qué número son sus placas? Los usuarios pueden obtener información en tiempo real a través de arroba capufe acerca de los eventos que podrían interferir en la circulación normal por los tramos carreteros Recorrer las autopistas que opera caminos y puentes federales es una experiencia de viaje seguro Si lo necesitas, llama al 074 120 años comunicando a México Secretaría de Comunicaciones y Transportes Vivir mejor Gobierno Federal